Cristo te exalto, te proclamo mi rey, y al estar tú aquí Señor, me entrego en adoración. Cristo te exalto, te proclamo mi rey, y al estar tú aquí Señor, me entrego en adoración. Cristo te exalto, te proclamo mi rey, y al estar tú aquí Señor, me entrego en adoración. Toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Cristo te exalto, te proclamo mi rey, y al estar tú aquí Señor, me entrego en adoración. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. 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 Te exaltamos Jesús. Porque en verdad tu amor ha sido grandioso Señor. Porque nadie ha amado como tú nos has amado Señor. Nadie nos ha demostrado que en verdad nos ama de la forma que tú lo has hecho. ¿Cómo no amarte Jesús? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no tomar tus veredas? Si además son veredas de justicia Señor y de santidad. Bendito aquel que te conoce y en ti confía Señor. Bendito aquel que deposita en ti tu esperanza. Porque nunca jamás será avergonzado. Nunca jamás. Gracias por ver el video